Hola, hoy os quiero hablar de un efecto que pasa sobre nuestras ruedas. Ahora os pongo un plano más corto. Lo que realmente vemos visualmente es que cuando está girando, vemos que no gira recto. Veamos un plano. Como veis, no hay un giro totalmente recto, está todo el rato dando bandazos la rueda de un lado hacia otro. Pues bien, esto, puesto que es una rueda, puede pasar por dos motivos. Entonces, puede ser bien un tema de neumático, que es lo más normal que puede pasar. Ahora veremos cómo somos capaces de identificar cuándo es por motivos de un neumático. O bien puede ser un problema en la llanta. Lo más normal es que sea un problema en el neumático, ¿vale? Muchas veces porque los hemos almacenado mal o porque cuando los montamos no están totalmente destalonados, el neumático o bien ha cogido una forma o bien no ha llegado a tener la forma correcta que tiene que tener sobre la llanta y entonces nos da ese dibujo. En este caso, repasando esta pequeña línea que tiene el neumático, repasándola por supuesto por los dos lados de la rueda, somos capaces de ver que en este caso no hay un problema con el neumático. El neumático está totalmente centrado y puesto que está totalmente nuevo y vino perfectamente envasado, sabemos que no es un tema de que haya sido maltratado y que el problema de este temblequeo de la rueda nos venga desde el neumático. Entonces, el segundo motivo por el que puede pasar este bailoteo de la rueda, este temblequeo como yo le llamo, suele estar relacionado con la llanta. O bien le hemos golpeado la llanta, ¿vale? Y entonces no está totalmente compensada. Este no es el caso porque la llanta es totalmente nueva. Y la segunda ocurrencia, que es el caso en el que nos encontramos con esta bicicleta, es que no tiene una tensión adecuada de los radios por ambos lados de la rueda, con lo cual hay algunos radios que tienen más tensión que otros y eso es lo que hace que determinado punto de la rueda tenga más inclinación hacia un lado que hacia otro. A nivel mecánico lo que tendríamos que hacer es lo que se conoce como un radiado o compensado de la rueda. Es una tarea muy complicada, muy tediosa, requiere el hecho de tener un aparato especial que nos vaya ayudando a decir qué parte de la rueda está más compensado hacia un lado que hacia otro. Y además necesitaremos esta herramienta. Con la llave de radios lo que vamos haciendo es apretar o aflojar el radio, generando más tensión o menos sobre la llanta. Como veis, hay radios que pertenecen a un lado y hay otros radios que pertenecen al otro lado de la llanta. La maniobra, insisto, es difícil y yo recomiendo que lo llevéis a un mecánico porque es muy tediosa, pero la maniobra, si eso simplemente por un pequeño desajuste o una zona muy puntual, consiste en que si yo estoy detectando que este punto de la llanta está un poquito más desplazado hacia acá, porque lo veo visualmente en el neumático, lo que tengo que hacer es quitar tensión de este lado y apretar de este y de este para conseguir que la llanta quede hacia el otro lado. Como veis, con pequeñas nociones de mecánica, por lo menos somos capaces de saber dónde detectar dónde está el problema que tiene, en este caso, nuestra rueda. En mi caso, como os he dicho, esta rueda necesita que la vuelvan a equilibrar. Es muy complejo porque tiene demasiado juego, así que yo misma la voy a llevar al mecánico. Muchísimas gracias por vuestra atención, gracias por seguir el vídeo hasta el final y abajo en comentarios, pues luego, preguntas o vídeos para nuevos vídeos. Muchísimas gracias, hasta la próxima.